Hola, de nuevo contigo, ahora para ver las elipses, pero las que tienen centro en un lugar diferente al origen. En el video anterior vimos como se definen los elementos para elipses horizontales y verticales, con centro en el origen. Primero, las distancias, que es la distancia focal, la longitud de eje mayor, la longitud del eje menor y la longitud del lado recto. Después tenemos la excentricidad, que nos dice que tan ovalada está la elipse. Y como los valores de A, B y C se definen basando en la forma y la elipse y no en sí, si es horizontal o vertical, el como se definen las distancias y la excentricidad no varía para elipses horizontales ni verticales. Después tenemos los puntos, que los focos, los vértices y los extremos del eje menor. Y recordemos que los valores de A, B y C deberán cumplir con que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, con A mayor que B y A mayor que C. Bueno, pero no siempre tendremos ubicada la elipse en el origen. Hay ocasiones en el que el centro de esta estará en otras partes del plano. Bueno, llamémosle a esta parte, a este punto H, K. Bueno, en estos casos, el cómo se define en algunos de los elementos cambiará. Pero, ¿cuáles elementos serán los que cambian? Bueno, para esto, veamos la siguiente elipse que tiene ubicado su centro en el 3, menos 2. Observa que la elipse está alargada de manera horizontal. Entonces, las coordenadas, menos 10, menos 2 y 16, menos 2, van a ser los vértices de la elipse. Y sabemos que el valor de A es la distancia del centro a cualquiera de los vértices de la elipse. Entonces, la distancia de 3 a 16 es 16 menos 3, que es igual a 13. Entonces, tenemos que A es igual al valor de 13. Ahora, expresamos los vértices en función del centro y el valor de A. Y tenemos que menos 10, menos 2, lo podemos expresar como 3 menos 13, menos 2. Y el 16, menos 2 como 3 más 13, menos 2. Es decir, tenemos la coordenada H menos A, K y la coordenada H más A, K. Ahora, las coordenadas 3, 3 y 3, menos 7, van a ser los extremos del eje menor. Entonces, similar para B, que es la distancia del centro a uno de los extremos del eje menor, tenemos que la distancia de menos 2 a menos 7 es de 5 unidades, por lo que B es igual a 5. Ahora, expresando los extremos del eje menor en función del centro y del valor de B, tenemos que 3, 3 es igual a 3, menos 2, más 5. Y 3, menos 7 lo podemos expresar como 3, menos 2, menos 5. Es decir, la coordenada H, K más B y la coordenada H, K menos B. Bueno, hasta este momento tenemos los valores de A y B. Y el valor de C lo podemos obtener de la condición de que A cuadrada sea igual a B cuadrada más C cuadrada. Sustituyendo los valores, tenemos 13 al cuadrado, igual a 5 al cuadrado, más C al cuadrado. Esto va a ser igual a 169, que es igual a 25, más C cuadrada. Y aquí tenemos que C cuadrada va a ser igual a 169 menos 25. Y 169 menos 25 es igual a 144, entonces tenemos que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 144. Por lo que podemos decir que C es igual a 12. C es la distancia del centro a los focos. Entonces, contamos 12 a la izquierda y 12 a la derecha del centro. ¿Por qué izquierda y derecha? Porque la elipse es horizontal. Y de aquí obtenemos la coordenada de los focos, que son el menos 9, menos 2 y el 15, menos 2. O las coordenadas H menos C, K y H más C, K. Y para las longitudes y la excentricidad, como solo dependen de los valores de A, B y C, vamos a aplicar las mismas reglas. Es decir, no afecta el hecho de que el centro de la elipse se encuentre en un lugar diferente al origen. Entonces, de aquí tenemos que la longitud de eje mayor es 2A, la longitud de eje menor es 2B, la distancia focal es 2C, la longitud del lado recto es 2B al cuadrado entre A, y la excentricidad es C entre A. Y sustituimos los valores de A, B y C. Entonces, de aquí tenemos que la longitud del eje mayor va a ser igual a 26, la del eje menor es igual a 10, la distancia focal es igual a 24, la longitud del lado recto es 2 por 5 al cuadrado entre 13, que nos queda 50 entre 13, y esto dividiendo es igual a 3.846 milésimos. Y la excentricidad es 12 entre 13, esto nos da .923 milésimos. ¿Y qué sucederá con las elipses verticales? Bueno, pues va a suceder algo muy similar. El cómo obtener la excentricidad y las longitudes no cambia, pero los vértices, focos y demás elementos sí. Entonces, si en la elipse horizontal la coordenada que cambia es la ordenada, entonces en la elipse vertical será la abscisa, y viceversa, si la abscisa era la que cambiaba, ahora será la ordenada. Y siguiendo la misma regla, ¿verdad?, que la A afecta a los vértices, la B a los extremos del eje menor, y la C a las coordenadas del foco. Simple. Más adelante podrás ver, al igual que las circunferencias y parábolas, es posible representar de manera algebraica o matemática el espacio geométrico que representa la elipse en el plano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!